Hola señores, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Hackeo Radio Show. Feliz miércoles. Buenas tardes, Alexia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Perla. Yo feliz y contenta de conectar con todo ese hermoso público. Hoy le tenemos farándula y todo lo que ten tendencia en las redes sociales. Así que bienvenidos a Hackeo Radio Show. Claro que sí, Alexia. Empezamos con picante como siempre, señores. Y la Amelia, porque aquí hay que hablar a Amelia todos los días, señores. Amelia es humillante, foquito, y con foto en su Instagram y todos sorprenden a juntos en una reunión de negocios. Y por fin, pues ya se sale el comunicado de que hoy va a salir lo que es el flyer oficial de que la misma estará en el evento del Prudencial. Yo creo que cuando se trata de trabajo y de negocios, hay que dejar los egos y los sentimientos atrás. Entonces, si eso es lo que le conviene a ella, no creo que sea una humillación. Actúa inteligentemente y negoció por lo que le conviene. Sí, pero yo te voy a decir una cosa a ti. Yo siento que por un lado ella también le debe respecto a Luigni. Y más que recientemente Luigni se vio pues envuelto en un, en una controversia con Santiago Matías, señores, donde se mencionaron hasta la madre. Así que ya ustedes saben, entonces me parece muy extraño ya que cuando foquito votó a Amelia, el único que le abrió las puertas fue Luigni. Entonces yo siento que ella debería de guardarle como que más respeto. Debe de guardarle respeto, pero nosotros no sabemos qué está pasando por detrás, si ella llegó a un acuerdo con Luigni o si va a dejar la plataforma de Luigni, porque hemos escuchado muchos rumores de que Amelia volvería a lo foque. Sí, hay bastante tiempo pues mencionándose esto y si eso llega a pasar, me imagino que Vital y Jessica, pues ya le llegó su punto final. Porque Amelia realmente siempre ha sido la reina del edificio rojo. Sí, porque ella fue pionera de Sin Filtro. Mucho antes de que Sin Filtro perteneciera a los foques, ya Amelia era una de las integrantes fijas de Sin Filtro. Incluso fue ella que como que fue pionera en este tipo de comunicación. Pero no creo que le va a llegar el final a Vital y ni a Caro Brito, porque cada quien... O sea, de su reinado, del reinado. Son estrellas. Porque siempre hay una reina en el edificio. Primero fue Amelia, luego fue Jessica y ahora en la actualidad es supuestamente Vital. Pero si Amelia vuelve que se apretan los pantalones. Vamos a escuchar esta parte para que hagamos un análisis concreto de si verdaderamente, pues, las ideas se coordinan en la mente de Foquito y de Amelia. Escuchemos esto. ¿Qué piensa el público de este recap que ha hecho Sazonando a los Famosos de dimes y diretes que ellos detenían? Escuchemos y vean en pantalla. Que me he olvidado de mí. Y no me gusta mostrarme débil. Y usted lo que está haciendo es un daño. Porque en algún momento quizá no hice lo que usted quería que yo hiciera. Estamos altos de ti, Amelia. Yo estoy alto de ti. Yo te dije que tú eres la fundadora, tú eres la estrella, tú eres la pampara. En todos los escenarios te hemos apoyado. Pero no te vamos a permitir, por lo menos yo, lo que hiciste con Tamara, que la sacaste a la mala del programa. No le voy a permitir a Amelia tampoco que lo que pasó con Gerard Logando, que lo sacó del programa. Yo no ludo que en cualquier momento, Amelia. No, ella no viene para acá. Yo no voy para el soberano, ella no viene para acá. Para que esté claro. Yo trabajo con estrella. Usted me votó porque usted me ofreció dinero para que yo le diera una entrevista y dijera lo que usted quería que yo diga y le dije que no Usted me votó porque usted me llamaba 24-7 insistiéndome que yo tenía que hacer su voluntad y mi vida personal es mía no tiene que ver con lo laboral Estoy de acuerdo A yo no hacer lo que usted me pedía Usted se ensañó conmigo Se cogió conmigo de una manera que los videos están ahí Todas las humillaciones usted me hizo a mí lo cual yo iba sin filtro para cumplir con mi trabajo y antes de iniciar al aire tenía que limpiarme las lágrimas porque me tenía en un estado que no podía estar Señores Con estas declaraciones vamos a dejarlo hasta ahí estas declaraciones de Amelia este match que ha hecho Jaceo Radio Show para todo ese público ¿Qué opinión mereces tú Perla sobre este regreso ya real? Tú escuchando ahora permitimos que dieran sus opiniones parcial pero ahora escuchando todo esto ¿Qué piensan ustedes? Mira Hanser en esa época yo recuerdo que Amelia tenía los humos en la cabeza nadie podía trabajar con ella porque ella llegaba destronaba le hacía la vida imposible a los demás compañeros y terminaban renunciando Y que lo hace donde Luini todavía Exactamente Esa es ella Después de eso pasó lo que fue que su pareja la agredió públicamente el foque la apoyó en todo momento y ella siguió con su pareja normal como que nada había pasado entonces él se indignó y yo creo que a raíz de eso fue que vino que ella saliera de los medios que dirige a los foques Bueno yo siento que a los foques con ella ha sido como un padre corrigiendo a su hija y yo siento que todo lo que la ha hecho aunque él tenga mano dura es porque la quiere y podemos ver también a un foque que todo el tiempo le ha dado apoyo pero las personas en las redes sociales están regadas y hay uno de los comentarios que dice ¿Cómo es que la gente se acaban y se matan y después tú lo ves como si nada si Amelia tenía problema en el edificio cuando no había tantas mujeres yo me imagino ahora y se rumora que Amelia vuelve al edificio rojo Perla intereses intereses el dinero mueve al mundo y como ya bien te dije cuando se habla de negocio y de bienestar los sentimientos y los egos no te hacen ganar dinero así es hay que dejarlos al lado hay que doblegarse y lamentablemente a que el Winnie le hayan tendido la mano no se puede comparar la magnitud de la plataforma de a los foques con la de Winnie con la de Winnie bueno y también supuestamente señores se rumora que el contrato de Amelia Alcántara está casi al culminar y es posiblemente compromisos muchos pagos muchos pagos que cumplir Amelia apartamento financiado jipeta financiada que tiene que pagar la limpo de la albóndiga que todavía se debe la disposición de la albóndiga la albóndiga de su novio o ex marido porque al final uno nunca sabe cuándo que la pareja termina y su compromiso de su familia ella mantiene toda su familia también me parece rara esta unión entre ella y Santiago porque Santiago es el que está juchando como dice el dominicano para que metan a la albóndiga presa tú sabes quien es la albóndiga verdad este tema lo tratamos en un Hacker Radio Show donde él estaba haciendo presión para que al marido de Amelia pues lo metieran preso y este iba a ser uno de los acuerdos que haya volvido al edificio rojo para él como decimos en popular para aflojar para chancearla como dicen en términos urbano y popular vemos a un poquito señores que trabaja así con el chantaje con malicia tú sabes que él la tiene con él desde que él la agredió públicamente y él quería que obligatoriamente ella lo dejara continuando con más señores Alessandra MVP reveló fotos y videos donde demuestra que si Tecachi le escribió cosas que ustedes ven que él no hizo que ya no hizo cuando cuando todos alegábamos que estaba con Anuel bueno pero es que yo no sé definitivamente que lo que la gente tiene con Alessandra MVP que la quieren asociar a todos los artistas es que ella se asocia sola ella busca su asociación ella busca su asociación mira yo estoy aquí en el día de hoy que voy a defender a Alessandra y la voy a echar abajo las dos cosas primeramente la voy a defender en este caso quien le escribió primero fue Tecachi mandándole unos emojis de regalo entonces si ella sabe lo que hay sabe la situación que tuvo en el pasado con una ex pareja de Jailene porque volver a caer en lo mismo también pero fue Tecachi quien le escribió Tecachi le escribió pero ella respondió y también dice que ella no le dio su número personal pero ella respondió pero no solo respondió sino no fue ella que le dio el número él le dijo escríbeme y ella fue muy obediente y lo añadió a Guasai y le tiró exactamente si a usted no le gusta el tigre usted no tiene ningún tipo de interés usted simplemente no responde y más tú sabiendo que ese joven tiene su pareja falta de respeto le voy a dar un dato porque la chivirica quiere tú Alessandra le voy a dar un dato ustedes recuerdan el famoso telefonazo que le dio que le dijo Yaelín Anuel cuando se armó el apartamento aquel que le abarataron ¿qué fue lo que pasó? porque Eael es más chismoso mire el este ¿qué fue lo que pasó? Nadie ha caído en tiempo que a Tecachi también le tienen que haber dado un telefonazo con esas conversaciones es como que estoy viendo a Yaelín con el teléfono de Tecachi déjame ver si Alessandra le escribió se va a donde Alessandra y le pone mensajes ¡pim! ¡ay! y Mayay que ya se las sabe todas sí porque se sonó que cuando sonó Anuel con Alessandra ella desbarató todo un apartamento y hubo agredidos y todo ahí pero es que Alessandra es una freca porque con la necesidad de Alessandra en BP salía de la exclusiva de que Anuel le escribió de que tuvieron una relación y todo eso ¿cuál es la necesidad? si ya tú sabes que Anuel en ese momento estaba con Yaelín ¿cuál es la necesidad de tu querer sonar y de tan mala manera? en ese caso en esa época ella quería sonido pero ahora el sonido se lo dio Tecachi llegó a ella exactamente Tecachi dijo yo no le escribí yo no le escribí a Tecachi se le olvidó borrarlo señores Instagram tiene un botón que se llama anular cuando usted antes de tener una declaración usted entra a su Instagram y anula el mensaje pero para eso iba a tener que anular muchos mensajes porque había muchos mensajes pero ahora bien para alguna de esa gente que está en el aire que yo sé que hay mucha gente que no sabe el chisme completo vamos a leer primero lo que Alessandra en BP publicó la vez pues del show con Anuel ella subió un post donde dice si a mí me tocan un solo pelito voy a publicar tu grabación tú sabes quién por FaceTime donde me amenazaste de muerte así que ya sabes la grabación está en manos de mi familia y amigos y mis abogados y también se la envía el compa que de hecho no sé quién es el compa por si acaso así que ya tú sabes no soy de la calle ni me manejo así pero tú me avisa que se me va a importar una M ustedes saben que metro se le importa el metro en esa época ella cogió miedo porque ustedes saben no pero fue que ella recibió amenazas también de parte de Anuel por eso porque es que la tipa es una freca que es lo que tú buscas Alessandra saliendo a dar declaraciones de un marido ajeno porque a ti no te quitaron uno ella le quitaron uno y ahora está quitando entonces ahora eres tú que está quitando y lamentablemente mira cómo se le dañó la carrera a Mozart pero el tiempo le da razón a quien razón la tienen no pero en este caso Mozart fue el malo y fue el descarado tú sabes lo que es Mozart estar con Alexandra en el cumpleaños de su niña y salir cantando alegría 28 31 te acuerdas la fecha de él con la edaliza en frente a su mujer yo siempre digo que uno siempre ve lo que está en frente y no ve el traspié que hay por detrás bueno si algo hizo Alessandra es porque él no es buena gente a veces nosotros juzgamos y no sabemos lo que hay por detrás ¿qué hay por detrás? ¿tú sabes algo? ¿sabrá Dios cuántos momentos de infidelidad habrá vivido? ¿cuántas veces quiso quiso Mozart decir ya no quiero estar más aquí? ¿y se queda obligatoriamente? bueno qué fuerte debió de haber debió de haber sido pues un defecto muy grande porque yo veo a esa mujer casi perfecta una mujer bella dedicada a su hija dedicada a su esposo también que era pero no sé perfecta ¿tú crees que haya pasado alguna infidelidad de parte de Alexandra para Mozart? no creo porque a ella no se le ha probado nada pero los matrimonios siempre tienen problemas que no tienen que ver con infidelidades puede ser falta de química que no lo atienda bien en la cama con sus cuidados personales con su comida que él en algún momento se quejó uno no sabe cuando van pasando el tiempo las relaciones se van deteriorando claro si es verdad si es pero lo que él salió diciendo fue que ella no le hacía frito con salami pero en fin ese no es el tema señores ahora vamos a leer el post entonces que ella puso ayer sobre Tecachi porque el que leímos fue el que ella puso cuando lo de Anuel entonces dice así yo prometí que no iba a pecar más con cucarachos así que jablador el pana el bien aún está ahí lol jajajaja di la verdad que yo no caí punto no me gustan los chotas mi amor mi amor mi amor ella una chota también ay como así él es que ella una chota explícame eso claro porque está mostrando las conversaciones lo está exponiendo también pero es que fue necesario ella tuvo que exponerlo porque él se le fue adelante dando una declaración pero ella también entra en el renglón de chota porque son conversaciones personales bueno si también pero tú sabes que ella le gusta el sonido eso es penado también mostrar las conversaciones personales bueno que fuerte señores mira pero yo de verdad que estoy de taquilla de Tecachi Yailin Alexandra Dios mío me tienen cansada de esa gente así es por otro lado nuestra amiga Jen Quesada sigue defendiendo humillaciones y defiende en sin filtro a su marido Chris Money como todos los titulamos el maltratador wow de verdad Jen Quesada es una buena mujer que yo admiro mucho y quiero mucho y que ha aguantado mucho exactamente una mujer hermosa trabajadora buena madre pero creo que ha caído en un tipo de obsesión con este niño no solo con él Jen con hombre que está Jen con hombre que se obsesiona porque ahí está DJ Sammy que también se emperró sí pero ella ella se ve que ama de verdad que tiene buenos sentimientos pues ella se emperra de sus maridos sí ella es como de relaciones largas pero este ella ha sonado mucho con maltratos con humillaciones y ella sigue perdonándolo y dándole otra oportunidad mi amor es hora de pasar la página no y que eso fue lo que pasó al parecer Sandra intentó abrirle los ojos y ya tú sabes la cosa fue con Sandra Sandra dijo más nunca en tu vida Jen vuelvo a opinar sobre un tema que tenga que ver contigo mira hay un video de Chris el maltratador uno hay varios hay un video que hay una página muy famosa por ahí de un joven en las redes que saca ese tipo de primicia y cosas fuertes y el joven tiene el video con él y dos venezolanas yo lo vi y se trató de hablar con ella y ella no y ella con ese joven le dijo que no y que no que hizo el joven le dio banda porque es que si tú no quieres salir sola de las situaciones que tienes con una persona que sabe que es malo nadie lo va a hacer por ti no hay consejo que valga con una mujer enamorada y también ella ella le ha perdonado muchas infidelidades él sale a hablar y a acabar en las redes sociales de que le hace un show que se le aparece en las discotecas toda una burla hacia su mujer que falta de respeto tan grande pero yo yo hubiese sido tú Jen y con ese video solamente yo lo mando a volar tú viste ese video lo fuerte que él es esa dos venezolana encima de él y donde se ve su parte íntima y el completo que humillación que humillación tú como mujer que ese video le puede llegar a tu madre que le puede llegar a tu hermano que le puede llegar a tus hijos y tú seguir con ese hombre no ahora mismo ella tiene una niña que ya ella tiene que darle un ejemplo a esa bebé de que la mujer se respeta de que tu dignidad vale más y que hacerte la mujer bella emprendedora y valiosa que tú eres tú piensas que todo va a acabar no te va a encontrar un mejor hombre que te pueda valorar y darte el estatus y el nivel que tú mereces como mujer aunque mira que pasa lo que pasa es que a Jen le gustan menores también si es a buscar un hombre más maduro yo siento que este tipo de situaciones no le estarían pasando pues ella siempre se lo busca menor que ella pero es que la madurez del hombre no tiene que ver con la edad porque un hombre de 28 de 29 años ya es un hombre formado con carácter y responsabilidad puede tener 20 puede tener 20 o puede tener 40 y si usted es un irrespetuoso un infiel y un hombre que no valora a la mujer ya usted está formado así que no creo que es por la edad pero es que no solo eso no solamente el infiel sino como tú estuviste diciendo todas las veces que él le ha expuesto a ella en lo que son las redes sociales hablando mal de ella y acabándola y que recientemente hace como un mes y medio ella sale en un live llorando yo lloré con ella y desahogándose Dios mío ¿por qué tú dejas Cris que tu mujer pase tanto? él no la ama yo imagino que la ama llorando no la protege no la cuida la expone no le importa no le importa que a ella si le importan los comentarios de los fans si le importa lo que hablen de ella en las redes en los programas de televisión a ella sí le afecta ella es una figura y ella te hizo figura a ti pero qué tipo de figura y ahora bien que la gente decía que desde que a Jen le llegaran sus papeles iba a votar a Cris entonces ¿qué pasó ahí? porque ya los papeles le llegaron está enamorada y está obsesionada y las mujeres crean una dependencia del maltratador eso es lo que pasa necesita ayuda bueno yo siento que la pobre Jen ojalá y salga de esto porque ella está en una depresión y se le nota tanto con lo de su esposo como lo de la fuerte crítica que está recibiendo en las redes sociales porque cuando la vemos en video es una Jen que está muy distinta a las fotos con Photoshop que ella sube que exagera bastante sí pero lo que pasa es también que tú sabes que ella acaba de salir de un embarazo tiene aparentemente depresión postparto tiene pobrecita tiene problemas que su mamá está malita de salud entonces son muchas cosas tal vez muchas situaciones y creo que sus hijos siguen aquí todavía exactamente y está sola ya tú no sabes en qué momento ella está pasando si no ha podido hacer dieta si la ansiedad la ha dado con comer bien está ella para todo lo que ella está pasando y que ella subió un post defendiéndose donde ella dice acá está el agua de allá le aprovecha acá está el agua engorda según ella ella le está echando la culpa al agua señor a que el agua de allá le está engordando la ansiedad la ansiedad que la tiene comiendo ay Dios mío qué fuerte pero vamos a pasar a otro tema señores y madre de la hija de Jay Wan tuvo problemas para realizar el cumpleaños de la niña ya que el artista y padre por ahí ni pasó qué opinan ustedes qué opinas tú Elesia bueno no sé porque él hizo lo mismo en el baby shower con la perversa él ni siquiera se apareció ni pasó pero hay que ver qué tipo de responsabilidades él tenía si tenía party si tenía grabación o estaba haciendo otra cosa que no pudo pasar con la niña pero yo me imagino que no pudo haber comunicación no he ocupado con otra bueno el eco siempre tiene un veneno pero ahora bien si caía por ejemplo viernes o jueves el cumpleaños eso podía ser un domingo que él estuviera libre o el lunes ¿por qué no no trataron este tema? es que no hay que ir no hay que ir a los eventos con que tú pase felicite a tu hija pase tiempo de calidad con tu hija está bien no hay que ir que sea media hora que para la fotito aunque no tiene que ir al evento porque esos niños a veces ni siquiera recuerda que se le hizo un cumpleaños por ahí están las fotos mi amor ahí quedan las fotos aunque ahora bien yo pienso que si hubiese sido Catleya la que hubiese cumplido años él estuviera ahí de lambón bueno porque le conviene porque le conviene ahí sí ¿verdad? suerte que es el eco que tira veneno tíralo dejemos de satanizar a J1 porque nosotros J1 no es fácil sí pero nosotros nosotros no sabemos los motivos porque él no asistió a la fiesta y su madre debería cuidar más a su hijo y no es ponerlo así en las redes sociales pero él es él se defiende mucho a los artistas urbanos de este país ¿tú eres amiga del personal de J1? ella se va ella se va a favor de los hombres siempre vamos a tener que revisar el demo de Alicia entonces eso está raro 10 mil vamos a poner 10 mil candelas por cada DM que no enseñe de un artista no no yo no soy chota mi amor Dios mío a mí hay que matarme para yo con que seguimos en Hackeo Radio Show un tema que está bueno que tenemos en el bloque bueno señores los artistas Farruko y La Miel se encuentran grabando un tema nuevo juntos ¿creen ustedes que este junte sea para un tema cristiano o un secular? no lo sé porque Farruko ciertamente se convirtió en el evangelio pero yo lo he escuchado nuevos temas de él y no habla necesariamente del evangelio habla de cosas positivas de cosas positivas como enfrentar la vida como ir bien por la vida alegría lo que ha excluido más son el sexo y las drogas y la pastilla todo eso yo lo veo bien que Farruko siga trabajando señor y más si es lo que está llevando un mensaje positivo y que de esta manera él pueda llegar también a otros artistas incluirle lo que son los caminos predicarle aunque por otra parte me parece muy extraño porque en un concierto que él tuvo hace poco él dijo que si se permitía lo que eran las bebidas alcohólicas entonces que cristiano es ese me deja un poquito confundida cristiano Darillanki que se retiró mi amor igual se retiró del completo el Darillanki tiene nuevos temas lo que pasa es que Darillanki Emilio pero no pero no que de droga ni está haciendo concierto para público en general exactamente pero Farruko Farruko sigue 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 produciendo nunca se lo debe pero que Farruko dijo que se podía beber cervezas en su concierto en su concierto y que se podía vender entonces mi amor pero tú eres cristiana yo no veo la Biblia en la Biblia los israelitas bebían y hasta se embriagaban Dios solamente le prohibió bebidas alcohólicas a los que tenían que entrar al alca no era que usted tenía que dejar de beber mañana te voy a traer el versículo porque no lo tengo ahora mismo donde habla donde habla de la embriaguez absolutamente para todo el mundo pero vamos a pasar a otro tema que ese tema ya como que me aburrió señores si porque ese tema no está totalmente puro no ahí no siento pureza en ese tema vamos a esperar que salga la colaboración y ahí entonces hablamos con esta noticia despedimos entramos a los comerciales con estas noticias con Fefita ay 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 deseamos felicitaciones para Fefita la grande que está en su cumpleaños 181 ¿cuánto? ¿cómo fue? con 81 no 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 tú le estás dando mal información Elesia 181 te faltó un 1 la diste mal Elesia ay pobrecita Fefita yo creo que el periódico se equivocó Elesia se equivocó pero vamos a ver qué dice el pueblo vamos a hacer una encuesta ahí abajo en los comentarios usted puede decirme cuánto año usted cree que cumple Fefita te amamos Fefita me gustaría llegar a tu edad así durita en salud haciendo lo que me gusta bailando ¿qué tú harías con 115 años de humanidad como Fefita? ay Dios mío yo no sé yo lo que le pido a Dios poder tener por lo menos sexo a esa edad hay algo que ustedes le pueden pedir a Dios y le puede ayudar ¿tú sabes qué? ¿el qué? ay pues la sí sabe lo que se le puede pedir a Dios el día de hoy ¿qué será lo que se le puede pedir a Dios? bueno lo que yo siempre quiero dinerito y efectivo señores y pasamos al momento de las buenas recomendaciones y no podemos dejar de mencionar a Barreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente conoce más Barreservas el banco de los dominicanos la mejor aerolínea es Arayet Arayet con vuelo seguro a todos Estados Unidos España y Latinoamérica tu mejor aerolínea Arayet Arayet así mismo y para tener una buena salud sexual con mucha energía Vigorod Vigorod para tener una salud sexual y unas relaciones prolongadas Vigorod ay que rico pero hablando de cosas ricas señores si usted se encuentra en la ciudad de Punta Cana y desea comer rico y tener una experiencia inolvidable solamente tiene que dirigirse a Dinner in the Sky para que coma juntito con las estrellas Dinner in the Sky y para vestir hermosa así como nuestra perla usted solamente tiene que dirigirse a Exclusiva Fashion Exclusiva Fashion con Gisela Dura ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Así mismo en Boston pero recuerda también que tenemos envío a todas partes del mundo y de República Dominicana Exclusividades Fashion ay que rico señores y cuando usted salga de Exclusividades Fashion ahí mismo cerquita está Vaca Restaurant para que coma delicioso y esté en un ambiente totalmente agradable y diferente y también si desea pasarla por un poquito más rico y darse unos traguitos también tenemos área de lunch Vaca Restaurant y lunch lunch que rico así mismo y a la hora que usted llegue a Santiago solo tiene que visitar el mejor hotel Hotel Platino aquí contamos con los mejores servicios las mejores habitaciones para que usted pase un momento agradable Hotel Platino y ya que estamos hablando señores de momentos agradables si usted quiere pasarla bien y tomar buena bebida escuchar buena música y bailar hasta el amanecer solamente tiene que dirigirse a Infinity Discote la mejor discoteca del país Infinity Discotec y Dinner in the Sky ustedes ya comieron en el día de hoy claro que sí ya yo invité a la gente a que vaya para dinner claro que sí bueno pues entonces inviten a la gente a que vuelvan mañana en Hackeo Radio Show así es señores y de esta manera llegamos a la parte final del día de hoy y esto fue Hackeo Radio Show Hackeo Radio Show Hackeo Radio Show Hackeo Radio Show Gracias por ver el video.